Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Ángela Aguilar, Aleluya, Filda Marisol y Gaby Moreno. Bueno, Ángela Aguilar la hemos escuchado, pueden ver más arriba la primera reacción. Marisol, que ya la hemos escuchado también. Gaby Moreno es la que cantó con Arjona, puede ser. Marisol, que ya la hemos escuchado. Marisol, que ya la hemos escuchado. Marisol, que ya la hemos escuchado. Es una banda, es una banda. Qué lindo estás viendo. Marisol, que ya la hemos escuchado. Marisol, que ya la hemos escuchado. El intérprete de Marisol es muy desgarrador, ¿no? Marisol, que ya la hemos escuchado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!